Hoy estamos aquí en la aldea africana Katete, en la casa de Fortune. Todos los días, Fortune se levanta antes que salga el sol y camina hasta el pozo de agua de la aldea para agarrar agua limpia. Cuando regresa, todos están despiertos y esperando. Él ayuda a su mamá a lavar los trastes, recoger madera y comenzar el fuego para el desayuno. ¡Hey! ¿Qué está haciendo ese chivo? ¿Los chivos no lavan los trastes? Antes de comer, Fortune toma algo del agua limpia y se baña. Después del desayuno, se pone su uniforme escolar y se peina. Te miras bien, Fortune. Se despide de su mamá y se va. La escuela de Fortune está en la aldea cercana, como una hora y media de su casa. Por suerte para Fortune, nunca nieva en Zambia. Cada mañana, Fortune y su amigo Gary cuelgan la bandera de Zambia y la levantan al aire. A Fortune le gusta aprender y planea ser un doctor algún día. A la hora del almuerzo, Fortune toca la campana del recreo y todos los niños se reúnen en la llave de agua de la escuela. Después de la escuela, Fortune camina de regreso a casa y juega con los niños de su aldea. Uno de sus juegos favoritos es el fútbol. Pero ya que la mayoría no tiene dinero para comprar una pelota de fútbol, Fortune nos muestra cómo usa bolsas de plástico y cuerda para hacer su pelota. Nada mal. Veamos cómo le va con una pelota de fútbol de verdad. ¡Wow, Fortune! Cuando Fortune era muy pequeño, su mamá tuvo un accidente que la dejó paralizada de la cintura para abajo. Ella no puede mover sus piernas para nada. Ya que su familia no tenía dinero, la gente de su comunidad construyeron una silla de ruedas casera. A la mamá de Fortune le gusta sentarse abajo de la choza y tejer cuerda para hacer redes de pesca. El dinero que ella gana haciendo las redes ayuda para pagar la escuela de Fortune y otras necesidades. No mucho después del accidente, Fortune decidió ayudar a su mamá a poner comida en la mesa yendo a pescar. Cada tarde, él comienza buscando gusanos. ¡Qué rico! Luego, va al río, escoge un lugar y lanza su línea. No parece que los peces están picando aquí. A lo mejor tendrá mejor suerte en otro lugar. ¡Aquí se ve mejor! ¡Atrapó uno! ¡Buen trabajo, Fortune! De vuelta a casa, Fortune hierve una olla de enchima, pone un poco de vegetales y fríe sus peces. ¡Delicioso! La mamá de Fortune siempre ora para dar gracias por lo que tienen. Un día, los vecinos sorprendieron a Fortune y su mamá al juntar algo de dinero y comprar una silla de ruedas nueva para ella. En la Biblia, en el libro de Salmos, capítulo 34, verso 18, dice, El Señor está cerca de los que tienen quebratado el corazón. Aunque lo que le había pasado a la mamá de Fortune era muy triste, Fortune sabe que cuando la vida es triste, Dios es bueno. ¡Oh! 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 ¡Oh!